En México les doy la más cordial bienvenida a este exclusivo evento de inauguración de Ataque Galáctico Rollercoaster con Realidad Virtual. Un aplauso por favor. Estamos muy emocionados y muy honrados por contar con la presencia de cada uno de ustedes, nuestros invitados especiales y por supuesto todos nuestros amigos de los medios de comunicación. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestros padrinos de lujo. Y ellos son Sam Rhodes, director corporativo de diseño de Six Flags Entertainment Corporation. Claudia Contreras, directora de mercadotecnia de Samsung Electronics. Dos importantes actores juveniles, Eleazar Gómez y Ale Mule. Además de la Boy Band revelación del momento, Urban Fight. Un aplauso para todos ellos por favor. Muchas gracias y bienvenidos a todos. El día de hoy, todos ustedes vivirán una experiencia única. Por primera vez, la realidad aumentada se combina con la realidad virtual, mientras recorren la más impresionante montaña híbrida del mundo, Medusa Steel Coaster. Esta nueva atracción lo cambia todo y lleva al entretenimiento a la generación de nuevas emociones, donde todos ustedes combatirán contra naves extraterrestres para salvar a la Tierra, por lo que solo me resta desearles un buen viaje. Pido por favor a Claudia Contreras, directora de mercadotecnia de Samsung Electronics. Nos viven de una espelada. Hola, buenos días. Mil gracias por acompañarnos. Para nosotros es todo un logro muy, muy importante. Le quiero dar las gracias a Six Flags por hacer lo posible. Hace un año empezamos las pláticas para que esto sucediera y pudiera mostrar la realidad virtual a Six Flags. Fue un reto muy importante que yo creo que Sam les va a contar, pero el poder combinar la realidad virtual con la realidad aumentada era algo que no era posible y gracias a Sam esto se logró. Como ustedes saben, Samsung siempre está a la vanguardia de la tecnología, siempre queremos innovar, siempre queremos brindar la mejor experiencia a todos nuestros usuarios y esto se logra gracias a nuestro visor Gear VR. En este Gear VR podemos vivir experiencias únicas, estar en lugares fantásticos que probablemente nunca pensamos que podíamos estar y realmente es como vivir esta experiencia. Así que este roller poster de ataque galáctico no se va a quedar atrás en brindar a todos los visitantes de Six Flags y los usuarios de Galaxy tener una experiencia como nunca, nunca antes la han vivido en México. Así que Six Flags, mucho éxito. Muchas gracias por habernos hecho parte de este proyecto Sam. Thank you very much. Muchas gracias Claudia y ahora por favor pedimos que Sam nos vinde unas palabras. Gracias. Hi everyone. I'm really, really excited to be here today. This is another great day for Six Flags working with Samsung. It's so exciting for us to be able to bring a new, to bring another innovative attraction into the industry. As you know, Six Flags is a world leader in bringing innovative attractions. We brought the new ride last year for the Justice League, which is a very innovative attraction for us. It was kind of a world record attraction. This is going to be something that's going to be so spectacular. I can't wait for everyone to see this. This is technology that is really groundbreaking. And to be able to come to Six Flags, Mexico, which is my favorite park in our system. I love to come here. The people here are so fantastic. And to be able to bring this ride to you guys, to be the first ones to ever get to experience something like this, where you'll be able to see an augmented and a virtual reality mixed together. We're actually calling this a mixed reality. So this is the first of its kind. It's never been done before. You guys are going to really, really enjoy this. We can't wait for you guys to ride it. I'm so excited to do it myself. Thank you guys very much. Thank you, Sam. And as I know that all of you are very excited and want to go up, it's time to defend the Earth against the aliens. And we're going to start with the count of the list. Acompañenme todos, por favor. 4, 3, 2, 1. A ver, esperamos en los extraterrestres. ¿Están imaginarios? Atterrizar. Imagínate. Ahora sí, estamos listos. Y dice 5, 4, 3, 2, 1. Ataque galáctico. ¡Bien! ¡Bien! Este es el primer ciclo de ataque galáctico. Este luce Steve Monster. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!